Cumpliendo con el principio 7, el terreno utilizado para el cultivo agroforestal de la Unguragua y la planta procesadora para la producción de unico será adquirido con todas las legalidades y normativas de ley. En este caso se encuentra regulada por la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales y a través de la Autoridad Agraria Nacional. Dicho terreno de 50 hectáreas se ubicará en la provincia de Morona, Santiago, en la localidad de Palora, cercana a la provincia de Pastaza. Además se obtendrán las semillas directamente de las comunidades cercanas que ya hacen uso de los frutos de esta palma, de manera que las mismas puedan recibir un beneficio económico y sin tener que recolectar las semillas directamente del bosque, dándole así un uso sostenible. Nuestro proyecto tiene un gran potencial comercial que ha sido diseñado con el enfoque sostenible tanto en el ámbito social como ambiental, por lo que como hemos visto en esta presentación, tanto la elaboración, producción y comercialización de nuestro té único cumpla con todos los siete principios del biocomercio contemplados en el Programa Nacional de Biocomercio Sostenible del Ministerio de Ambiente del Ecuador. Básicamente la ejecución de nuestro proyecto beneficiaría económicamente a dos comunidades que son la Shoar y Achuar, así como también la Fundación Chaktwamp, además de darle un uso sostenible a Lungurahua, respetando la biodiversidad y los ecosistemas aledaños a la localidad de Palora.